El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos decidió relanzar sus programas de alfabetización para que jóvenes y adultos mayores de 15 años puedan obtener su certificado de primaria y secundaria. El director del IBEA explicó que se trata de invitar a los adultos a presentar su examen de certificación basado en sus conocimientos previos con la intención de abatir el rezago educativo. Es un programa que a nivel nacional se está desarrollando dentro de las cinco principales enmiendas de la reforma educativa que está enfocada a abatir el rezago educativo. Aquí en Veracruz tenemos un índice de personas que no han concluido su primaria y su secundaria, aproximadamente más de 900 mil personas mayores de 15 años que no han concluido su primaria su nivel secundaria. El Programa Especial de Certificación tiene la intención de que para agosto unas 50 mil personas cuenten con sus documentos escolares. Planteamos una meta a través de esta estrategia, el Programa Especial de Certificación, para que a más tardar en el mes de agosto podamos estar certificando en el nivel primaria a 429 adultos y secundaria 1.136, haciendo un total de 1.565. Esto es al mes de agosto. Es como mínimo, pero yo sé que unidos podemos hacer muchísimo más. De acuerdo a cifras del IBEA, en la entidad hay más de 2.700.000 personas que no han concluido sus estudios de primaria y secundaria y es en las principales ciudades, como en el caso de Jalapa, en donde se concentra el mayor índice de analfabetismo. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.